...representación de las tres partes, con el presidente de esta directiva, con el capitán. Me toca hablar a mí, ya que leo... Hola. Voy a decir unas palabras, no me voy a extender demasiado. Es difícil. Queríamos todos que la fiesta sea completa. Ninguna derrota, igualmente va a opacar la victoria y la conquista más hermosa del mundo. No la va a apagar en la vida. Seguiremos perdiendo, seguramente, algunos partidos, pero esa no la va a borrar nadie. Principalmente quiero agradecer a este grupo de jugadores. Realmente me siento muy, muy orgulloso. Nos han hecho vivir el año más lindo y más feliz, por lo menos a mí, me han hecho vivir el año más feliz de mi vida. Así que le quiero agradecer de todo corazón. Gracias por compartir esto con nosotros. Gracias por darnos la alegría más hermosa. Gracias por seguir trabajando con humildad, con sacrificio, con dedicación. Eso es lo que somos, mismo perdiendo hoy y vamos para adelante y no se nos dan las cosas, pero seguimos insistiendo. Y seguimos insistiendo. Y yo sé que ustedes lo valoran. Yo me siento identificado con ellos. Yo sé que ustedes también se sienten identificados con el equipo. Así que gracias, muchachos. Gracias por el año más lindo que nos hicieron vivir. A ustedes, a esta gente hermosa que nos acompañó. Muchas gracias de todo corazón. Gracias por vivir momentos inolvidables. Y seguir estando en las buenas, en las malas, en las malas mucho más, como dice la canción. Gracias. Gracias. Y seguir estando en las malas, en las malas, en las malas, en las malas y las malas. Gracias. Gracias. Pesate el día de ganar la cota, de salir campeón. Bueno, yo no quiero aburrirlos mucho más. Bueno, pues simplemente disfruten esta fiesta, disfruten este día. Salgamos a la calle orgullosos este 9 de diciembre, como todos los 9 de diciembre de toda nuestra vida. Así que muchas gracias. Es su día, va a ser un día eterno, cada 9 de diciembre para todos nosotros. Orgulloso de ser esta gran familia. Gracias River, gracias.